Bueno. Se termina la función f de x sabiendo que la derivada segunda es x por logaritmo neperiano de x. La primera derivada en 1 vale 0. Y la derivada en e vale e partido 4. Pues entonces, claro, tengo que hacer dos integrales. Primero tengo que hacer la integral de x por logaritmo neperiano de x. No pongo diferencial de x. u igual a logaritmo neperiano de x. Diferencial de v igual a x. Diferencial de u sería 1 partido a x. v sería x cuadrado partido 2. Están enterales u por v menos la enteral de v diferencial de u. ¿Qué es x partido 2? ¿No? ¿Por qué queda? La integral de x partido 2, ¿cuál es? Se saca el 1 medio y queda x cuadrado partido 2. ¿Vale? Vale. Entonces queda más c. Y ahora hay que calcular la constante. ¿Cómo calculo la constante? Esto realmente es f prima. O sea, esto es f prima de x. Entonces, para calcular la constante ya sé que f prima de 1 es 0. O sea, yo sustituyo x por 1 1 medio por logaritmo neperiano de 1 menos 1 cuarto más c igual a 0. Esto es 0, así que c vale 1 cuarto. Primera parte. Entonces yo tengo ya que f prima es x cuadrado. Bueno, lo voy a poner así. 1 medio por x cuadrado por logaritmo neperiano de x menos 1 cuarto de x cuadrado más 1 cuarto. Yo tengo que hacer la integral de esto. La integral de esto es muy fácil porque es yo la tengo que hacer la integral de esto. ¿Vale? ¿El qué? Se hace en conjunto y no separado. ¿Cómo en conjunto y no separado? ¿Pero se ve bien? No. Ah, vale. Es que puso un por en el menos 1 cuarto por x3 por aquí la valor ¿Qué? ¿Cómo? Es que estoy haciendo la integral de esto aquí la integral de esto aquí Sí, pero ¿qué por qué pone el por? ¿Qué por? Hay un punto en medio de el 1 cuarto y el 2 Pero yo está multiplicando. Lo puedo poner, ¿no? Bueno, da igual. Toma. Y que ahí tengo que hacerlo por parte otra vez. Ahora, ¿qué? A ver, tengo que hacer la integral de esto. ¿Vale? Entonces hago U igual igual que antes Gracias. Pues yo trabajaba con él en su empresa. Claro. Se ríe. ¿Eh? ¿Eh? ¿Claro? No, no, con Ezequiel. Sí, sí, sí. ¿Con Ezequiel? ¿Con él? ¿La empresa de informática? Ah, sí, sí, pero yo no reclaba ordenadores, yo daba clases. Un jefe que paga todos los meses. Reírse, pero yo estaba en otro sitio que no me pagaban. Estoy grabando. Ya, una clase que lo escucho. Sí, bueno, pero... Todo el mundo tiene derecho a... Es buena gente. Es buena gente. Y queda el un tercio lo saco y me queda integral de X cuadrado. ¿Vale? Entonces esto es... Y ahora meto esto aquí. Para que me quede una cosa tan larga que no sé dónde la voy a meter aquí. Que no me cabe. Pero la integral es... Pero la integral es... Empezando aquí. F de X sería... Un medio... Por este. Un medio por X cubo partido 3. Menos un medio... Por un tercio por X cubo partido 3. No, el un medio... Fíjate. Sí, menos un cuarto. Por el elevado a 3. ¿Qué pasa? En la 2. Y en la 2. Y este es el D. Y entonces C es... E4 menos E cubo partido 6. Más E cubo partido 18. ¡Más E cubo partido! ¡Más E cubo partido! ¡Más E cubo partido! ¡Más E cubo partido! Vale, tienes que... Tienes que... Este... No te ha quedado. Sí, pequeño. Ayer...